Así que Francesca se tomó en serio esto de la invitación, ¿ah? Entonces, bueno, no podrás culparme, que quizás sea la última vez que nos veamos y te pida nuevamente almorzar juntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Flaca! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que uno trabaja juradamente y esto, como siempre, queriendo llevarse la pose. ¿Qué te parece? Unos 500 dolaritos. ¿500 dólares? Sí, te voy a pagar la mitad ahora y la mitad cuando termines de hacerme las fotos. ¿Qué dices? Así que Francesca se tomó en serio esto de la invitación, ¿ah? Es que hago frente a Charo como un pobretón con cuerpo perfecto. Ay, pues hermano, tampoco es para que te estés quejando, ¿no? La mitad de laitud a favor, es un montón de cosas así. Hoy, lo quebursejen es una fría. ¿Teui, pudor hacer, si entendabas la fría, ¿no? O se 누가 dabas que tenemos que tener una fría, ¿no? Oaxichten, te Texto.